Música 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 El postre del día de hoy se lo has hecho con todo mi amor, es tarta de Samaul. ¡Ay! ¿Pero por qué lo partes así? Dile la verdad, Lertina, has tenido que poner tu puta camarita bajo y que nuestro va a gastar todo el día en el mío. Eso es mentira, yo nunca voy al tuyo, nunca, no me interesa nada. Es más pequeño tuyo. ¡Drama, drama! ¡Drama, drama! ¡Drama, drama! Se ha convertido en mi hermana. Qué bonito. Y la quiero con locura. Y yo, y yo a ella. A la revés, pero más a Claudia Sama. Yo quiero mucho a Nadia, pero a Mina la amo. ¿Tú no eres muy pequeña para fumar? Te va a quedar canija. Cuarte del tronco, pa' arriba. ¡Ahora! ¡Ay! Es que tengo una sesión personal. ¡Ay, tía, 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 tía! ¡Ay, tía, tía, tía! ¡Para cómo una bella expresa! ¡Ay, tía, tía! ¡Ay, tía, tía, tía! ¡Ay, tía, 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 tía! ¿Tú no eres muy pequeña para cárcel? ¿Están viendo justo a mí? No streaming, no. No streaming, no. No streaming, no. No streaming, no streaming. Este lado también. Hola, chiquitito. Ay, ¿qué pasó? La chiquita, el chiquito, la chiquita. Y Álvaro. Dos y tres. ¡Ya no es streaming! ¡Ya no es streaming! ¡ dokú! ¡Tambue, teneo! ¡Oré, aффébil! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Otra hora! ¡Unie! ¡Otra hora! ¡Una! ¡Hala! ¡No es hierve! ¡One, dos, tres! Hola chiquitito. Ay, ¿qué pasó? La chiquita. El chiquito Y Álvaro Gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos Por darnos tanto amor Gracias a todos los que habéis trabajado también En el equipo para Y el interés en el año que viene Muchísimas gracias A todos y a todas Dale un beso a tu hermana Alguien que dijera Alguien que dijera Yo tengo la iniciativa A mi no me importaría salir desnudo Nadie Yo creo que nadie Tú saldrías desnudo Bueno, soy latino Hace calor No te puedo decir un si ya Pero yo creo que en un par de años Una buena oferta también Sí, sí Todo se puede negociar y conversar ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy contentos Y muy, muy, muy felices De contaros una cosa muy guay Pues nada Decir que nos han llegado ya Los guiones de la temporada 4 Solo deciros que Que tiene muy buena pinta Y que os preparéis Porque Porque telita Ojalá poder ver vuestras caras Cuando lo veáis Porque vais a flipar Pasan un montón de cosas nuevas Que ni os podéis imaginar Y yo por lo menos estoy súper engansado Y tengo muchísimas ganas De poder compartirlo con vosotros en la pantalla No sabría por dónde empezar a contaros Y nada, desde aquí también Un besito muy fuerte a Omar Que ya oficialmente es un alumno más de las Elfinas Por fin Tengo un montón de ganas de volver a encontrarme con mis compañeros A compartir por fin clase con ellos Por fin lo has conseguido, macho Ahora a ver cómo te desenvuelves Tenemos muchísimas ganas de volver a trabajar Esperamos veros muy prontitos Un beso muy fuerte Un besito Chao Mucha fuerza Mucho ánimo Y hasta pronto Chao Buah, me quiero suicidar Estoy subiendo 15 stories No lo ve Mira la Ella El gallo, eh Mira, tiene el tintín El tintín El tintín Está subiendo fruta a mí Ven, clave Joder, es que es verdad que soy alfarza Sí, el maquina está aquí Las nuevas De las encinas Intriga Intriga Madurez Más madurez Sorpresa Lágrimas Giros inesperados Kleenex Mucha unión Compañerismo Sí Más intimidad Ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, pero Pero todo eso Junto Es lo que va a pasar Imagínate ¿Qué es lo que va a empezar? Claro Bien, cuando hay quien La gente del Festival de Sevilla Que estamos muy contentos Presentamos hoy la segunda temporada de la peste Y os mando un beso enorme Tenéis que verla El 15 de noviembre Movistar Plus Mina Mina deletrea Por delante y por detrás Te deletrea las palabras que da Vamos, que te quedas pasmada Retrete Retrete R-E-T-R-E-T-E-T-R-T-E-R Por delante y por detrás Clau Cinco minutos y nos vamos, ¿vale? Prepárate Un personaje importante de la tercera temporada Va a morir Sería muy loco Otra muerte, ¿no? Porque al final Ya en la primera pasó En la segunda No muere nadie Solo desaparecen Y que en la tercera muriera A lo mejor repite patrón A lo mejor desaparece otro A lo mejor es un sueño No lo sé Nadie y Guzmán terminan juntos Ojalá Ojalá O sea, yo soy muy fan De la historia de amor De Nadie y Guzmán Y me parece muy bonito Ese tipo de amor adolescente Primera vez Yo soy muy fan Me encantaría Que de verdad Que fueran mayores Y con hijos Con perros por la calle Encontrármelo Y decía, mira Rebeca y Samu son pareja Esto sí que me gustaría O sea, esto sí me encantaría Que pasara de verdad Que fueran pareja Porque Rebeca está súper enamorada de él Y ya veremos En la tercera Si él le devuelve el amor Que ella siente por él O no Nada Es una temporada Mucho más Intimista Más emocional Lleva un ritmo Mucho más pausado Los personajes Paran Se escuchan Se entienden Se conocen En la segunda Veíamos que nadie se decía La verdad Que todo el mundo ocultaba Y en esta creo Que no dejamos títere con cabeza Que decimos las cosas tal y como son También es un cierre de ciclo Es un comienzo en la vida adulta Y es evidentemente Sigue manteniendo la caña de élite Y del universo de élite Por así decirlo De fuegos artificiales Pero es una temporada muy bonita Y muy sentimental Van a llorar mucho Le voy a decir que en mi caso Es muy sencillo Y muy fácil Porque no me he tenido que enfrentar Y todavía no he afrontado Partiendo de la base De que no he afrontado Nada de esto todavía realmente De vivirlo en mis carnes Tienes yo sola Porque dista mucho el personaje Conmigo Entonces no soy tan subjetible De reconocer Pero bueno Sí que es verdad Que lo veo en mis compañeros Lo veo en gente de la profesión Plata de la profesión No soy tan subjetible Por así en tu te No soy tan subjetible Y en tu te No soy tan subjetible